Hola, estas son las noticias de la semana en Estereofónica.com. Mi nombre es Diego Restrepo y en los siguientes minutos daremos un repaso a la semana en Noticias de Música. Las noticias que vamos a compartir a continuación están relacionadas en la descripción de este capítulo para que vuelvas a escuchar estas canciones. Queremos hacer este podcast interactivo, por lo que te invitamos a dejar tu mensaje, saludo o pregunta en anchor.fm.com. Prometemos agregar tu voz a nuestros siguientes episodios. Antes de continuar en nuestro podcast, te queremos invitar a que nos dejes tu like en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Estereofónica.com y todos los días podrás leer las noticias del entretenimiento recién publicadas en nuestro portal Estereofónica.com. Este podcast está disponible en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts y otras plataformas que nos ayudan a difundir nuestra voz. Comencemos. Lo que están escuchando es imperfecto de la banda colombiana La PM quienes presentan su nuevo disco Laberinto. La PM es una banda de punk rock colombiana que nace en Bogotá en 1997 con el propósito de crear una propuesta con influencias de estilo californiano de grupos como Bad Religion, NOFX y Face2Face y tendencias musicales del new metal, el hardcore y el pop. Laberinto es el segundo disco en la historia de La PM. Es un trabajo que condensa 20 años de vivencia de sus integrantes desde que lanzaron su álbum debut Buscando Problemas. Este álbum está hecho con los más altos estándares de calidad para el rock independiente en Colombia. La PM quiere mostrar el paso positivo del tiempo y para esto incorporó en el proceso a un productor de trayectoria y masterizó el disco en The Blasting Room, estudio fundado por el baterista de Descendants y por el que han pasado bandas como NOFX y Rise Against. Asimismo, el disco en su temática y en su sonido refleja que el punk rock no ha muerto. Imperfecto es el sencillo que acompaña el lanzamiento de Laberinto. Es una canción con un sonido indie rock. En su letra mezcla el síndrome del impostor con el agradecimiento y la autoaceptación. Fue compuesta antes del nacimiento del hijo de uno de los integrantes de la banda y al final es un homenaje al amor por la familia y los hijos. Este sonido de fondo es Así Pague el Diablo de la banda colombiana White Noise. White Noise es una banda de powerpunk de la ciudad de Manizales, activada desde 2005 y comandada por Johnny Guita, líder y fundador del proyecto. Su propuesta musical tiene una base rock. Sin embargo, viaja por sonidos punk rock, grunge, metal y hardcore con el fin de presentar una propuesta innovadora y contundente en cada una de sus creaciones. Las letras de sus canciones abordan temáticas sociales, políticos y cotidianos en donde se relatan desde vivencias personales hasta acontecimientos actuales que atraviesan el entorno en el que habitan sus integrantes. Así Pague el Diablo es el nuevo lanzamiento de White Noise, una canción de doble interpretación a nivel personal y social con líricas coloquiales de la cultura y la identidad colombiana. A nivel sonoro, el tema explora sonidos contundentes y vanguardistas que remontan a las mejores épocas del punk hardcore en nuestro país. El video de la canción, incluida en su nuevo disco Ahora o Nunca, trae escena a los desaparecidos y famosos Chepitos, quienes en los 80s y 90s se caracterizaban por cobrar y ridiculizar a los deudores morosos. Ahora o Nunca, tercer disco de estudio de la banda de Manizales, es un álbum rápido, directo y un poco más pesado que los anteriores. Sus canciones hablan de política, amistad, amor e ira. Es una vorágine de historias y expresiones que en conjunto con el ambiente musical lo hacen único. White Noise es un proyecto que mantiene la esencia y el legado del rock en Colombia. Es una banda en la que puedes escuchar riffs que te enamoran del rock. Es eso que no escuchas hace tiempo. Es ese grupo que te hará recuperar el sentido del asombro a la hora de escuchar su música y de verlo ser vivo. ¿Acaso no has aprendido la lección? Me siguen metiéndonos en los programas, el grupo es súper ansioso. Parece que disfruto de la miseria porque eres observación. Eso pasa cuando vendes tu alma, queriendo ganar con el camino fácil. No hay un movimiento en ventana, pero no hay tiempo para los detenimientos. ¿Ahí lo tienes? ¡Esa es tu faga! ¡Un presidencial de los errores! Las notas de fondo son de la cantautora bilingüe méxico-americana de Houston, Alaina Castillo, quien estrena su nuevo sencillo, Indica, de su álbum debut, el cual saldrá este año. La canción sensual pop celebra la cultura de la marihuana, aludiendo a sentir un tipo de amor especial y tóxico. La cepa de lindica es conocida por producir un estado mental relajado y terapéutico, y esta canción es una interpretación creativa de ese estado mental. La artista pop en ascenso hará su debut en premios en los Latin American Music Awards 2021, y recientemente fue nombrada artista latina en la mira por Billboard. ¡Suscríbete al canal! Esto que están escuchando es Andréxa y Carlos Zadnes, quienes presentan una nueva versión de D. La música de Andréxa está fuertemente influenciada por sus raíces latinas y es una exploración de sus experiencias vividas, haciendo de su trabajo una mezcla única y ecléctica de sonidos y texturas, que son una expresión honesta de su cultura, así como de su identidad como persona y creadora experimentada. Además de este sencillo, Andréxa está trabajando en una presentación visual de cassette Lado A. Esta nueva versión del EP incluirá presentaciones en vivo de las cuatro canciones, además de la participación de Gabriel Garzón Montano, que canta en TUVE, entre otros. Pronto tendremos más detalles de este lanzamiento. Estimidez He pensado en ti desde ese dia que te vi Vente pa'l sur 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 Donde tú Vas a divertirte hasta el final Y mi súper recomendado de esta semana es lo que están escuchando. El colectivo artístico venezolano nominado a Latin Grammy, Raguayana, presenta su nuevo sencillo Welcome to el Sur de su próximo álbum de Stubb. El tema está inspirado en sonidos africanos y latinoamericanos, en donde juegan con la idea de soñar con una bienvenida más precisa, pero aún optimista al cono sur. El video animado es una colaboración entre Totem TV, Jorge Ruiz Cano, y su disquera Broccoli Records, y representa a una Venezuela idealizada, que aún sueña con el potencial no alcanzado debido a la situación actual del país. Las guacamayas son una pieza clave de la historia, ya que representan la perspectiva elevada que es indispensable para lograr los cambios humanos necesarios de manera objetiva. Este grupo de creadores se ha destacado en la industria musical como uno de los proyectos jóvenes de mayor resonancia, que mezclando diferentes ritmos del mundo con un toque de psicodelia, han logrado cautivar a miles con su propuesta audiovisual, y por ende han alcanzado más de 438 millones de reproducciones globales y más de 319 millones de visitas de sus videos. Raghuayana se está preparando para lanzar su cuarto álbum de estudio pronto. Y estas fueron las noticias de la semana en estereofónica.com. Mi nombre es Diego Restrepo y recuerden que las noticias que compartimos están relacionadas en la descripción de este capítulo para que vuelvan a escuchar estas canciones. Queremos hacer este podcast interactivo, por lo que te invitamos a dejar tu mensaje, saludo o pregunta en anchor.fm slash estereofónica. Prometemos agregar tu voz a nuestros siguientes episodios. Te queremos invitar a que nos dejes tu like en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como estereofónica.com y todos los días podrás leer las noticias del entretenimiento recién publicadas en nuestro portal estereofónica.com. Este podcast está disponible en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts y otras plataformas que nos ayudan a difundir nuestra voz. Hasta la próxima.